¡Bravo! ¡Aplaudanle! Me retaree la cabellera con el chan! ¡Bravo! Tú me ganas la foto y la de... Me da mucho gusto que... se haya podido dar esto y que no. Primero de todo, esto no haya que estar así bonita. No sé si estuviera trabajando tanto, no hubiera podido estar aquí. ¿En qué van a quedar? Te quedo perfecta, Yoselin, te ves muy bien, está exacta para ti. ¿Cómo le hacen la reverencia? ¿Cómo le hacen la reverencia? ¡Eso! ¡Qué bonita máscara! ¡Qué bonita te ves, Yoselin! Muchas gracias. Gracias. Te lo agradezco. Sí, nada, nada. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias. ¿Qué? ¿Conociones? Muchas gracias. ¿Qué? ¿Qué oro? Sí. ¿Qué oro también? Sí. Creo que yo le voy a llorar. ¿Llorar de felicidad se va? ¿Verdad? Sí, yo sé. Si vas a llorar de felicidad, está bien. Sí, está bien. Eso sale solito. Sí. Nada más de felicidad. Muchas gracias. ¿Qué haces? Estás hablando normal. ¿No? Para mí sugera quemada. Ah, sí, está bien. Sí, está bien. No está bien. No está bien. Porque там nena bien, se le va a tener el camino. No, 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 no No, no, no No, 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 no No, 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 no